Pedro, en ese sentido, ¿qué ha pasado durante este último mes con el caso? ¿Sientes que se ha avanzado algo? Yo conversando con Paola, Paola me decía que en la última reunión con la fiscal por primera vez se sintió tratada como víctima. Que antes siempre había como un dejo de sospecha frente a ella. Y que en la última reunión, por primera vez se sintió tratada como víctima. ¿Eso se refleja en la cantidad de diligencias que se están haciendo? Mira, en este último tiempo han sucedido muchas cosas. Bastantes hechos que por razones de un buen resultado, muchas no se pueden contar, pero otras sí. Efectivamente, desde la reunión con el fiscal nacional, nosotros sentimos al interior del núcleo familiar que el trato cambió. O sea, primeramente él nos recibió absolutamente muy amable y con un trato de víctima que se ha hecho referencia a ello porque efectivamente fue así. No es que la fiscal a nosotros nos recibiera como imputados o como sospechosos, sino que el trato con ella era un trato de sí y no y no mucha conversación. Lo que generaba una angustia mayor a la familia. Luego de esta reunión, la primera reunión que tomamos con la fiscal fue absolutamente cordial. Fue muy... Ella nos comentó muchas situaciones de la carpeta investigativa que para nosotros es muy importante. Y finalmente creemos que las diligencias que solicitamos y que hemos venido solicitando, yo creo que hace cuatro o cinco meses atrás, van a tener un resultado pronto. Y eso nos va a permitir a nosotros avanzar en esta investigación y nos va a permitir de alguna forma empezar a trabajar en otro plano, no en el plano de los secretos de la carpeta, ni en el plano de las especulaciones de lo que pasó, sino que efectivamente ya en un terreno en donde nos permita a nosotros enfocarnos en ciertos hechos que van a permitir que esta carpeta avance y que va a permitir también... Se habla, Pedro, se habla de diligencias puntualmente que se van a hacer durante este mes. Diligencias que serían en la bodega. Esperamos que se hagan dos diligencias o tres. Hay una específica que les puedo comentar que es una diligencia en la bodega, efectivamente, que hemos solicitado. Yo he tratado de conseguir el patrocinio de alguien que tenga un GPR, que es una máquina especial que hace un barrio en la tierra que permite poder determinar las diferencias del suelo hasta cuatro metros, se dice. Entonces, hay una empresa que quizás nos preste esta cooperación. ¿Son los topos? No, no, los topos no. ¿Y eso los topos no lo habían realizado? Lo que ocurre es que la tecnología que tienen hoy día estas empresas, son empresas que trabajan para la minería, son absolutamente mucho más avanzadas que las que tienen los topos. Ya. Entonces, vamos a hacer un recorrido completo, tanto de la bodega, porque toda la bodega no se ha periciado, todo el terreno de la bodega, y menos, no sé si los topos ingresaron con sus máquinas al interior de la casa. ¿Qué es lo que se ha hecho puntualmente en la bodega? Porque nosotros sabemos que tú y Paola encuentran que todo lo que se ha hecho en la bodega no ha sido suficiente. Pero un poco para nosotros entender, ¿qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ustedes están pidiendo que se haga? Mira, exactamente lo que se ha hecho no lo conocemos, pero sí sabemos que fue el laboratorio criminalística de carabineros, fue un equipo de la PDI también a revisar, fueron con perros a revisar la bodega, hicieron el barrio con los topos, hicieron algunas excavaciones en algunos lugares de la casa, porque no es bodega, o sea, es una casa. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se haga un barrio completo al terreno de la propiedad que tiene patio, y al interior de la misma. Porque el interior de la propiedad está desocupada, no hay mayor, ¿cuánto se llama mueble? Nada, porque es una casa ocupada como bodega. Don Pedro, perdón, entonces entendemos que no se han hecho pericias dentro de la casa hasta el momento, y que ustedes están pidiendo que en esta revisión completa eso sí se haga. La revisión de la casa creo que se hizo a través del laboratorio criminalística, buscando evidencias a través de los reactivos que ellos aplicaron al interior de la propiedad. Pero no sé si los topos pasaron su maquinaria por el interior de la propiedad, que como le comento, no es de la última generación como la máquina que nosotros solicitamos y que estamos hoy día gestionando para que se haga esa diligencia. ¿Y la Fiscalía aprobó esta petición de ustedes y se haría este mes? La Fiscalía aprobó en cierta medida la diligencia. Tenemos la coordinación con los que tienen esta maquinaria y hoy en día estamos viendo el tema del presupuesto para poder hacer esta diligencia. ¿Y ustedes creen que, como, a ver, prueba, evidencia científica que a ustedes les faltaría para poder dejar al menos en prisión preventiva a los sospechosos, ¿está esa evidencia en la bodega? Nosotros creemos que hay interés criminalístico, como dicen las policías en la bodega, que aún está enterrado en la bodega. Y por esa razón creemos, insistimos en esta diligencia, no en la diligencia de meter retroscadora, como en algún minuto se dijo, sino que esta tecnología científica. Lo que tú dices es bien llamativo, porque ustedes creen que hay evidencia enterrada en la bodega. Hemos visto que Carabineros, lo último que se hizo en la bodega, que yo recuerdo, fue el día antes que ustedes se juntaron con el Fiscal Nacional, en el antejardín, hizo hoyos, excavó. O sea, esa evidencia que ustedes creen que está en la bodega, ¿no ha sido detectada por nadie que la haya periciado? ¿Carabineros no está buscándole el lugar o no buscó en el lugar adecuado? Lo que pasa es que para tú hacer una excavación tienes que tener antecedentes, o sea, no poder excavar en cualquier lado. Tampoco estamos hablando de un terreno muy grande, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, en lo que se ha ido haciendo, yo no sé exactamente lo que fue hacer Carabineros el día antes de la reunión con el Fiscal Nacional, no tenemos el resultado de ello, pero aparentemente entraron con pala y eso. Nosotros no entramos por los canales de televisión de lo que ocurrió. Tampoco la Fiscalía nos informó que específicamente estaba buscando... Se hablaba de un celular. ...en el terreno. O sea, por eso, esa especulación es la que hay. Pero, ¿cómo vas a buscar un celular en un terreno? O sea, tienes que tener certeza que estén en un cierto lado, ¿no es cierto? Además que las policías tienen, me imagino, general, esas maquinitas, detectores de metal, en vez de estar conchuzos. Eso es lo que a veces uno cree. ¿Cómo? Por eso, eso es lo que a veces uno cree, que las cosas se hacen con la tecnología que es pertinente y no es así. No siempre se hace así. Las policías no siempre están a la vanguardia de la tecnología. Es así.